Bueno, esta es la vista de la parte superior de la cabaña. Aquí hay una cama. No, se la voy a mostrar así. Aquí hay un baño. Y acá está la ducha. Mira, tiene su espejo, su lavamanos. Esta es la recámara principal. Y tiene unos tragaluzes en la noche. A través de ese tragaluz se ven las estrellas. No muy bien, pero se ven. Y este es el baño de la recámara. En fin, hay dos baños, dos duchas y dos camas. Hasta luego.